Salpérenme por acá, en vivo, en las cámaras de mi compa Dani, compa Jacelón, grupo Torculichi, que los cuartitos no falten Una servilleta, envolviendo un acuartito La serie setenta, le va deteniendo el cinto, el sol no le pega, ese sombrero el amigo Entre vaciladas, al cañón pegó un soplido, le pide a la banda, sus corridos preferidos Y el que más le agrada, es el de cuatro por uno Linda de ranchero, porque así mero fue criado Entre monte y cerros, es un hombre de a caballo El aro, el sombrero, porque es cien por ciento mayor No diré su nombre, nomás les deje una clave Por respeto al hombre, pero el que ya sabe, sabe De nadie se esconde, su territorio es muy grande Le pide al norteño, una bolita, bolita, se le huele el sueño Con las canciones viejitas, esa del moreño Y el que cura con saliva Ya pa' despedirse, volaron los pavos reales Y si va a seguirle, pide la del M grande Y a su gente exige, que las cuartitos no falten Música 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 CC por Antarctica Films Argentina